Hola, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo presento los objetivos de la unidad 2 sobre transparencia y rendición de cuentas del curso sobre educación en gobierno abierto. La transparencia es uno de los pilares del gobierno abierto. De forma general, la transparencia implica un conjunto de mecanismos y procedimientos a través de los cuales los gobiernos y a administraciones públicas hacen visible a la ciudadanía la información sobre lo que hacen y las decisiones que adoptan, así como los resultados que tienen en la sociedad. Si un gobierno o administración pública es transparente, eso significa que el control político y ciudadano será mayor que en otras situaciones en las que tanto gobiernos como administraciones públicas actúan de forma opaca. Desde el momento en que la sociedad dispone de información relevante acerca de los poderes públicos, es mucho más fácil que éstos no eludan sus responsabilidades, por lo que se genera un contexto en el que se hace posible la exigencia de rendición de cuentas. El objetivo general de esta unidad consiste en conocer el concepto de transparencia y los procesos e instrumentos para hacerla efectiva. Además, la transparencia tiene una relación estrecha con la rendición de cuentas, tal y como veremos más adelante. Además, en esta unidad también presentamos diferentes tipos de transparencia, así como algunas ideas sobre la normativa que regula la transparencia a nivel estatal, regional o municipal, los mecanismos que hacen efectiva la transparencia y sus consecuencias, así como los procedimientos de ejercicio del derecho de acceso a la información. En esta unidad vamos a dar respuesta a algunas preguntas clave. ¿Qué es la transparencia y cuál es su nexo de unión con el gobierno abierto? ¿Qué aspectos o situaciones favorecen la implementación de la transparencia en los gobiernos y administraciones públicas? ¿Qué es un portal de transparencia y qué información contiene? ¿Cómo se regula la transparencia o a través de qué mecanismos podemos acceder a la información que no esté disponible en los portales de transparencia? Por tanto, en esta unidad pondremos el acento en el papel de la transparencia como uno de los pilares clave del gobierno abierto. Recuerda que estamos utilizando la etiqueta EDUGOP abierto para compartir en las redes sociales todas nuestras opiniones y comentarios y el material con el que vamos construyendo a lo largo de este curso. Gracias por ver el video.